hola hola mis niños y mis niños qué tal cómo están bienvenidos un día más a este nuestro canal bueno aquí vengo a probar con ustedes el nuevo juego la verdad es que no lo conocí hasta hoy que me aviso epic games de que estaba gratis y la verdad es que es que no sé vi el tráiler y la verdad que me pareció que tenía súper buena pinta así que aprovechen que está gratis en epic games que voy a probarlo aquí con todos ustedes el máximo y riguroso directo que es la primera vez que lo hago así o sea grabar en plan subir algo jugando al juego estaba viendo aquí las opciones controles mover derecha de mover izquierda vale ataque secundario pero que es eso es saltar espacio esquivar control izquierdo más madre mía madre mía no sé si va por capítulos nos vamos a darle venga perfiles nuevo dificultad normal no hay fácil vale ok dificultad difícil pesadilla normal poder que no hay fácil vamos estás jugando un juego desafiante e implacable nadie te va a llevar de la mano respeta el bosque ten paciencia concentra difícil con la déficit de atención también te digo prólogo veo odio y miedo en tus ojos jesús parece la elba misterio romano del siglo primero como si yo fuera responsable de la propagación de la enfermedad como si yo fuera la causa de toda la miseria que azota esta tierra repito perdóname pero es que no me escucho o sea no tengo donde esconderme de ellos ni a donde huir los bosques nos impiden acceder al mundo exterior interior interior o interior que no me escucho o sea que no me escucho o sea todos estamos condenados estamos condenados estamos condenados ah ah vale que me toca a mí y venga vamos vale ok notas médicas examinar me sé estas notas de memoria no quiero leerlas ahora o algo pasa que hice arrastrar la silla ventana desmontar desmontar esta hora sería un suicidio empieza bien la cosa voy un poco estoy un poco perdido con los controles también digo es destilador de alcohol un dispositivo casero para producir alcohol muy bien siempre borracha nunca emborracha mesa buscar mi viejo cuaderno píldora y que hago mi viejo cuaderno que hice no hay nada escrito no y aquí que pone nada hasta luego maricarme qué hago arrastrar total tanto rollo va a ver vale tengo miedo vale el generador está casi agotado necesito encontrar una lata llena de gasolina vi un tractor roto al este me has visto a mi cara de brújula tal vez pueda hay que no lo leí no lo leí este vale si no me equivoco es aquí espérate eso que fue yo aquí estoy escuchando cosas contenedor examinar la cerradura está atascada desde hace bastante tiempo no importa solo guardaba basura inútil ahí de todos modos pues no pues me da que por aquí no es como a veces aquí tío estoy escuchando cosas tío estoy escuchando cosas qué hago cierra 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 aquí tengo miedo venga vamos mejor no abrirla me costó mucho cerrarlo y encerrarlo y dentro vale pues ves que no tengo yo cara de brújula que no sirvo yo para estas cosas cerrada creo que me dejé la llave en el armario vale aquí el armario no está no no tiene que ser la otra habitación en fin open es que cómo se disparaba aquí porque es que no tengo ni idea es que me van a matar cómo se disparaba madre mía recoger esto qué es tabla cerilla mi libro médico trapo y alcohol vale vale ya está no quiero más nada de aquí es que no voy a ir ni para ni para el otro lado venga vamos hace un poquito el el yuoki de michael jackson pero bueno bien es que no sé si es aquí si el cursor tiene un icono en el cielo más cerca de él mantén presionado no holi hello is siento que olvidé llevarme algo cerra y que te olvidas patatas claro tenemos que llevarnos papas para comer qué es que no sé qué quieres de mí no veo nada de interés por aquí mesa examinar mis herramientas no han sido terroristas desde hace años los pacientes de la zona no la necesitan de todos modos los pacientes de la zona mi cama examinar me acabo de levantar me acabo de levantar mira vale perfecto mi libro médico y esto qué es bueno ya iremos viendo abre vale que me olvido entonces cari radio unitra unitra la radio ha estado en silencio desde hace años aunque algunas veces me parece abrir voces a través de la estática a través de la estática pero que hay ahí de fuera y que se te olvida la lámpara apagar encender pues no sé qué quieres que coja no sé qué es esto jaula examinar vale vale no sé que no sé es que mmm unas tijeras ay dios no sé cómo hacer eso mijo pues si tú no sabes yo menos todavía muñeco de madera examinar ya sin miedo al éxito no sé qué por aquí me da mucho miedo esto qué coño eh cuerda siento que me olvidé llevarme algo mira eh cari es que no entiendo qué es lo que quieres llevarte el qué es que no lo sé es que no es fácil para saltar por encima de los obstáculos como vallas o ventanas bueno examinar diario diario de la república popular de polonia vale no no fuera no me interesa eso pues mi hijo sería en suicidio pero yo estoy aquí de fuera y no me pasa no me está pasando nada también es que hay aquí no me deja coger nada nada vamos a ver aquí a ver si hay algo un trapo pero para qué quiero yo un trapo este hombre me está poniendo no sé quién está ahí dentro pero me está poniendo los nervios bueno voy a ponerme yo a buscar y ya luego cuando lo encuentre yo vuelvo bueno estaba viendo un tutorial y parece ser que me tengo que llevar absolutamente todo lo que eso es que me pierdo todo lo que encuentre lámpara apagar venga como vamos a salir como vamos a salir vamos a apagar todo es que a mí eso me da me acojona me acojona y... vámonos a ver si ahora no me dice que me olvido nada perfecto no me dijo nada aquí no hay nada no clavo un clavo saca otro clavo vale bueno vamos ya a cruzar aquí dime que puedo volver a cruzar vale perfecto bueno comienza lo interesante estoy un poco nervioso no atino con los controles del juego bueno yo creo que pelear hay hacha mira olé tengo un hacha no sé qué es lo que tengo que buscar estoy un poco perdido por aquí por aquí nada a ver esto aquí está muy oscuro me vengo para aquí para la claridad con un arma seleccionada en tu barra de acceso mantén presionado el botón derecho ratón para apuntar vale vale y como vale seleccionar hacha perfecto fuera y porque miras para allá que hay allá no hay nada tranquilito y le damos acá ahí con el derecho mmm pam pum pim pam pum ahí vale ah vale ya está no jeje estos árboles están creciendo demasiado rápido pronto no podré cortarlo no podré cortarlo lo suficientemente rápido vaca muerta a buscar hueso pues vamos a llevarnos el nos hará falta el hueso pero porque miras para allá trampa para oso a examinar vale vale me estás diciendo que con el hacha me puedo defender tío pero es que mmm no sé para dónde ir me imagino que es para dónde está todo iluminado o sea para dónde para dónde está la luz yo a ver les aviso desde que me pase algo aquí interesante los bosques han devorado todos los caminos que nos conectaban con el mundo exterior nadie puede atravesar esta espesura no 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 muertos y mira que me encantan los cuervos pero no que me asusten árbol caído vale por aquí me imagino sí vale tabla venga para la saca cerillas bien de cerillas para clavo también chatarra chatarra metálica yo para qué quiero eso es que un hueso como bien en esto que hay perros pues no sé si le puedo tirar un hueso o lo que sea vale por aquí será esta parte del bosque está oscura debería hacer una antorcha vale ok vale en un momentito ole qué clase qué glamour todo para delante como los de alicante pero es que mire yo no tengo claro el objetivo que tengo yo casa abandonada mhm vale no me da que por aquí no hay nada tengo un clavo solo vamos para aquí a ver si vemos algo interesante para ya dejar la primera parte del gameplay hay algo aquí para yo poder entrar no pero puedo entrar por aquí no ah pues no vale vale me imagino que es por uy 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 esto que es no me digas que me vas a asustar cadáver en pocos días será completamente absorbido vale entonces me imagino que el bosque el bosque eh se come a las personas que fuerte a ver que hay más trapos nada pero mira eh la antorcha se acaba nada mi cielo nada tranquilita creo que aquí hay que buscar bien porque hay de todo pero espera un momento pero si esta no es mi casa yo puedo repararlo uy ah claro que estos son animales muertos no me había dado cuenta que fuerte bueno ya parece que voy manejando mejor los controles eh qué también digo eh no sé si alejarme mucho madre mia uy no 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 aquí nada hay que hago como me defiendo yo ante este creo que aún respira si hay una salida en este bosque seguro que esta llave la abrirá 21 uy está inconsciente nunca lo había visto antes por aquí solo lleva una llave y una especie de diario que nos gusta un buen sal se un buen sálvame ya que ha conseguido llegar hasta aquí debe saber cómo salir por supuesto no me ayudará voluntariamente pero eso y dejaré de que te marche a veces oigo su voz ella me está llamando quien llamándome para que vuelva a casa por navidad donde está la salida donde lo amarró muéstrame donde pum pum y hasta aquí la guerra mi niño ni que fueras tú goku te mataré como un perro si no si tengo que hacerlo madre mía yo sabía que era el malo lo está bueno no lo sabía lo acabo de descubrir pero bueno ya esto es un buen avance y am y creo que aquí me quedo y es que si no se me va a hacer eterno el vídeo ese cabrón me robó me robó me robó y madre mía espero que youtube no me va en este vídeo porque me va a parecer de muchísima pena vamos que esto ha sido voy a voy a voy a examinar una entrada a un pequeño sótano quizás sea la despensa ah mira que el clara cerrada pero podría abrirlo con un calzón desmontar esta barricada está demasiado esta barricada está demasiado firme para desmontar la madre mía yo y mis cosas venga mi cielo tienes que empezar a coger cositas porque aquel hombre no era trigo limpio me da mucha rabia haber jugado con él vale aquí no hay nada entonces tap ah mira que tengo ganzúa vale perfecto venga ven aquí ven aquí vamos a descubrir que hay en el contenedor ábrelo ah vale que me la tengo que poner ja ja espérate ahora open tengo unas vendas la venda ya cayó bueno chicos chicas chiques que perdió la ganzúa o sea la pueden ver que está ahí encima del contenedor no la puedo coger ahí está no me deja cogerla ay que creo que la cogí espérate ay que la cogí la cogí vale la cogí vale hay que dejarlo puesto y usar ganzúa muy bien vamos una linterna y una pala que la vamos a dejar aquí para usarla y ya está no vale bueno yo creo que ya podemos salir de aquí y que hago yo ahora y si pongo esto aquí y lo cambio por esto I don't know lo voy a dejar aquí ya lo próximo lo dejo ahí como en stand by para causar furor y demás muchísimas gracias por verme les espero en el próximo vídeo espero que les haya gustado Darkwood está gratis en Epic Games y nada que les mando un besote y un abrazote a todos y hasta el próximo vídeo weu 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 weu